Hay muchos que nos preguntamos, ¿cómo vivir la vida con equilibrio, disfrutarla al máximo y servir a Dios? Ese es el tema para este día. Lecciones de la Biblia, a continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Tema para hoy, el rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 18, 20 y 21. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En esto de la devolución o el retiro, necesitamos pensar muy bien en este equilibrio. Varias cosas nos enseña este texto del rico insensato. Insensato significa que no piensa las cosas correctamente. Número uno, vivimos como si las cosas fueran eternas. En Sancho, mis graneros, me compro otra casa, me compro aquí, me compro allá. Por supuesto que Dios quiere que nosotros crezcamos y prosperemos, pero no podemos depender de esas cosas sin que nos hagan perder la vida eterna, sin dedicar tiempo al Señor. Eso es temporal, y necesitamos tener junto con el crecimiento físico y armónico de nuestra mente, un crecimiento espiritual. Es decir, vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida para estar preparados espiritualmente y seguir trabajando como si nunca fuéramos a morir. Un segundo punto es tener ideales equilibrados. ¿Qué significa tener ideales equilibrados? Que yo puedo vivir la vida y honrar a Dios, tener riquezas y honrar a Dios, tener estudios y honrar a Dios. Que todo lo utilicemos para el crecimiento nuestro, del prójimo y de la causa y de la obra de Dios. Este equilibrio lo debemos tener todos. Dos, es muy fácil la manera como nos está abarcando y copando el diablo en trabajar, viajar, correr. ¿Cómo es posible que podamos tener una semana para irnos de vacaciones? Y que eso es lógico y aceptable. ¿Por qué no sacar una semana al año, irnos con la familia como si fuéramos de vacaciones, pero no fuéramos a hacer una obra social misionera? Incluyámoslo para que tengamos ideales equilibrados. Tercero, rico e insensato, te vas a ir y lo que tienes de quién va a ser. Nos vamos sin nada. Por eso al final del texto, el Señor dice, tenemos que ser ricos para con Dios. ¿Qué es ricos para con Dios? Es ese tipo de riqueza integral que se usa para nuestro bienestar y para el bienestar de los demás. Me refiero a lo que tenemos físicamente. Me refiero al conocimiento que adquirimos. Hay personas muy inteligentes, muy sabidas en muchos temas, que beneficiarían a otros para salir de su estado de pobreza económica o de su estado de pobreza mental y espiritual. Comparta de eso. Es ser rico para con Dios. Rico para con Dios es que todo lo que Dios me da a mí, lo pongo al servicio de otras personas. ¿Qué diferente sería el mundo? ¿Qué justo sería el mundo si todos pensáramos como piensa Cristo? Le voy a dar riquezas para que las comparta con otras personas. No caigamos en la trampa del exceso de trabajo, del exceso de endeudamiento y coloquemos a Dios en la ecuación y en el centro de nuestras vidas. Oremos. Padre lindo, ayúdanos a ser ricos, pero no insensatos. Ricos en vida espiritual, en economía y en el conocimiento del cielo. Y ayúdanos a compartirlo con otros en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!